En realidad ha quedado terminado lo más grande, lo más importante, pero todavía quedan algunas cosas, como terminar de plantar el enjardinado y los refugios peatonales también lo están faltando, y algunas vallas, pero lo más grande, lo más importante está pronto. Hoy vamos a estar inaugurando esta nueva avenida, estamos medio nerviosos y esperemos que la gente nos acompañe, y aquel que no puede acompañarnos sé que lo van a ver también por Canal 8, así que te agradezco, Fernando, que todo lo que nos ha ayudado en este año y pico que llevamos de trabajo acá en esta avenida. Una cosa importante, los flechados, por ejemplo, como una de las novedades de los cambios más importantes que va a haber a partir de esta inauguración. Sí, eso es importante, la gente lo tiene que tener en cuenta, debido al orden que tiene esta avenida, al orden que da, se debieron flechar algunas calles, como por ejemplo continuar Rodó hasta Calle Campana, flechar a Graciada en el mismo sentido que 25 de agosto hasta 25 de mayo, y 25 de agosto también flecharlo hasta la Calle Campana, al sur de la avenida. Bueno, son cambios importantes en el tránsito que esperemos que la gente los vaya aceptando y entre todos podamos ir aprendiendo y ordenando el tránsito que fue uno de los motivos por los cuales se hizo esta obra. Claro. Aparte también, bueno, las vueltas en U, eso también hay que aclarar, bueno, que va a haber que para volver en algunos casos, bueno, usar las calles laterales y demás, ¿no? Porque no se va a poder dar vuelta en U también para evitar inconvenientes. No se va a poder dar vuelta en U en ninguno de los lugares de la avenida, y como tú decís, o hay que ir hasta la punta de la avenida, o utilizar las calles como Medina, Graciada, Reina Martínez, Sarandí, 19 de abril, calles que también fueron reparadas, que fueron bituminizadas, clausoles, y bueno, eso también es importante aclararlo y que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? Ahí está, bueno, hoy previsto muchos números artísticos también, ¿no? Contamos un poco lo que va a haber antes del acto protocolar a las 20. Ahora dentro de un rato va a estar desfilando los grupos de Candombes de Libertad, Bacongo y Son del Sur, y también Libera Zamba, el grupo de Patín también va a estar desfilando. Después vamos a tener el acto protocolar y después vamos a cerrar con dos grupos locales, cerrando la presentación vivencia, y bueno, esperemos que la gente nos acompañe y que la gente disfrute también, porque esto es una fiesta para todo el pueblo, ¿no? Importante, bueno, que a partir del próximo lunes se puede decir, a interiorizarse, bueno, de todas estas nuevas novedades que dijimos, del tránsito, de la circulación, de las vueltas en U, de los flechados que ya ahora sí van a estar en vigencia. Sí, los inventores van a estar trabajando acá en la avenida, tratando de informar y de organizar y ordenar, por lo menos durante el primer mes o los primeros dos meses, para que la gente no esté desprevenida, y bueno, es una avenida con una velocidad para utilizarse muy baja, de 30 kilómetros por hora, que eso creo que va a permitir también la disminución de los accidentes, ¿no? El tema del estacionamiento también, ¿no? A tener en cuenta que hay lugares determinados para estacionar, no en todos lados se puede estacionar. Hay lugares para estacionamiento, lugares también para estacionamiento, para auto, para personas con capacidad diferente. No están faltando los refugios peatonales, que todavía no lo hemos podido colocar, pero van a estar en breve, ya están casi pronto. Y bueno, en algunos lugares se va a estacionar en forma diagonal, en otros lugares se va a estacionar en forma paralela al cordón, pero eso está todo señalizado. Y es todo acostumbrarnos también al nuevo diseño de la avenida, que nosotros tenemos mucha confianza de que va a ser para mejorar, aunque a lo primero nos cueste un poco, ¿no?